Volvió el diluvio. El Servicio Metrológico Nacional anticipó la continuidad del mal tiempo y al fin el pronóstico se cumplió desde las 8 de esta mañana. En media hora las precipitaciones sumaron en capital más de 40 milímetros. Desde el municipio de la ciudad de Corrientes ruegan a la población no sacar la basura, evitar tocar postes de luz o cables, usar siempre el cinturón de seguridad al conducir, circular despacio y con luces encendidas y mantener distancia prudencial. La circulación de los colectivos urbanos en la ciudad se vio reducida hasta interrumpirse por completo por el lapso de una hora a partir de las 9 de la mañana. Mientras la alerta meteorológica todavía rige para la región y esta vez alcanza a 15 localidades correntinas, desde los municipios relacionados con la protección civil se coordinan las tareas de asistencia. Estamos en contacto con los funcionarios del municipio que ya están trabajando en terreno con sus equipos, apuntó el director de defensa civil de la provincia Eulogio Márquez en declaraciones radiales. En materia de pronósticos el referente de defensa civil apuntó que la continuidad de las lluvias serían factibles hasta este mediodía con una interrupción por la tarde para regresar con chaparrones por la noche. No obstante se mostró optimista respecto a los pronósticos a largo plazo que muestran febrero y marzo sin lluvias. Bueno, día, época, estamos mirando todo acá bajo agua. Esto es en el barrio Progreso, calle Fiximón, estamos todos bajo agua. Gracias.